No, es que tú me vas a perdonar, pero ahora comprendo. ¿Tú no lo decoró alguien como tú? A ver, ahora elío él es Armando. Armando, él es... No, espérate, espérate, déjalo hablar. Porque sabes hablar, ¿no, compa? Que solito se ponga en la soga al cuello. No, 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 es que ahora entiendo. Cuando tú estabas con tanto misterio, yo me imaginé que tú estabas con alguien así. Pero no que fuese Aurelio Casillas, el señor de los cielos. Y que estuviese vivo, ¿ah? Es que, es que, esto no se parece en nada a ti. Primero que nada, tú tuvieses, no sé, unos muebles más, más extravagantes. Por allá ponemos una alfombra de piel de tigre con el tigre vivo, ¿ah? Y por aquí nos inventamos una cabeza de toro, ¿ah? Y unos cuadros serios, brother. Da Vinci, Picasso, Dalí. No estamos rachados. Ok, prometí que iba a ser algo de comer, pero no sabes el desastre que es la cocina. Ya pedí algo. Rodrigo, ya. No tiene sentido que sigamos forzando esto. ¿Qué pasó? No, no, a ver, habíamos quedado en una tregua, ¿sí? Estuve pensando en algo, pero te lo voy a contar ahora que estamos comiendo, ¿sí? Sí, voy por la comida. Ya debe haber llegado el delivery. Siéntate, tómate algo y no tardo. Bueno. Hola, bonita. Soy el Chema. ¿Qué quieres, Chema? Pues me moría por escuchar tu voz, mija. Y tengo ganas de verte, de abrazarte y pues de saber cómo está el Chemita. ¿Cómo está mi ángel? Disculpe, señor. Tiene una visita fuera de agenda. ¿Fuera de agenda? ¿Quién? Dice que es su padre. ¿Le puedes decir a tu secretaria que es cierto que soy tu padre, Omar? Así es, Mayra. Lo que pasa es que él cree que donde yo esté, él debe estar. Nos deja solos, por favor. Sí, señor, con permiso. Disculpe usted, señor presidente, no pensé que fuera a necesitar hacer una cita para verte. ¿Me puedes explicar qué es eso de sacar una banderita de paz en un país donde lo que se necesita es guerra? Ven a verme, mija. Este encierro está canijo sin ti. ¿A poco no me extrañas? Yo sí te extraño, bonita. ¿No extrañas los revolcones que nos dábamos? ¿Eh? Si no, todo fue malo entre tú y yo, hombre. No, Chema, no todo fue malo. Pero si fui parte de tu negociación o fue lo que acordaste con mi papá, ni lo sueñas, porque no te voy a ir a ver. Ándele, no se haga del lugar. Y tráete al Chemita. Lo quiero ver. Si eso es lo que te preocupa, tu hijo y yo estamos bien. Me vale madres que hayas acordado con mi papá. Ya estás fuera de mi vida y de la de mi hijo, Chema. Amor, ¿podrías ir poniendo la mesa? Sí. ¿Quién llamó? Escuché que estabas hablando por teléfono. El número equivocado. Marrachadas. ¿Qué es bien, vato? Otro si hubiera quedado en los pantalones. No, es que en eso, en eso yo creo que somos igualitos, ¿no? Lo que pensamos, lo decimos. No, pero ya en serio. Yo te podría regalar unos cuadros súper buenos. Es más, para que no te ofendas. Regalo uno y te vendo los otros. ¿Te parece? Arre, así me gusta, entrando y haciendo negocios sin conocerlo a uno. Estrucha el vato este, ¿eh? No pierdes tiempo. ¿Quieres un tequila o qué? Claro, mi hermano. Arre, ¿quieres uno? Arre, ¿qué es lo que te pasa? A ver, espérame. Antes de venir a meterte en mis asuntos, podrías haber avisado que venías, ¿no? No entiendo tu interés de verme ahora después de tantos años. Nunca has creído que no fue por mi gusto, que fue por tu bien. Y veo que tenía razón. Ibas a llegar muy lejos. Siempre y cuando te mantuviera lejos de tu madre y toda su ralea. Si te jodas tanto los Robles, ¿por qué escogiste de esposa una? Tu mamá era distinta a sus hermanos. Esa familia de delincuentes viles gomeros. Gente sin educación y sin escrúpulos. Aquí te lo dejo. ¿Eh, Mónica? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Perdóname, Víctor. Perdón. Traigo muchas cosas en la cabeza y no estoy pensando bien. Traté de aliarme con Esperanza para que controle a tu tío, pero está tonta. Estoy preocupada por nuestra situación y además me llamó mi primo. No, pues ahora sí me voy a poner celoso. Víctor. ¿Qué quería? Omar no entiende nada de lo que está pasando y quiere saber. Obviamente lo están presionando para que haga cosas y el chantaje viene por su relación familiar conmigo. La cuerda siempre se revienta por el lado más delgado. La que va a terminar jodida soy yo. Ya sabemos que el p*** loco de mi tío es capaz de cualquier cosa. Tienes razón. Hay que irnos de este lugar lo antes posible. Me paso mi teléfono. Voy a hablar al Javier para ver si nos podemos ir para aquellos rumbos. A ver. Colombianos y venezolanos defendiendo a la gran Colombia. ¡Firme! Eso es. Qué bonito discurso, mi general. ¿Cómo le parece? Patrias vecinas cuidando el narcotráfico mundial. Y lo mejor de todo, comandados por unos mexicanos. Eso sí es mucha ironía tan berraca, ¿no? Ay, hombre. Vea, hablando de mexicanos. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo se vivió? Pues aquí vivo, ¿cómo la ves? Oye, no más que la Mónica y yo estamos preocupados porque tus compas del oficial de Tijeras siguen acá y eso no me tiene nada tranquilo. Entonces, quería ver si el Carreño nos puede hacer el favor de irnos a vivir a tierras venezolanas. Pues, hombre, yo no le veo problema. Déjeme hablo con Carreño y ya lo llamo. Está bueno, pues. Gracias, vato. Espero tu llamada. Cuéntame. Hombre, Carreño, el Víctor que quiere venir a chupar San Cruz. A ver si usted nos ayuda para conseguirle una vivienda. Yo no tengo ningún inconveniente. Ustedes saben que pueden contar conmigo. El asunto es, Javier, que yo tengo que saber dónde estoy parado. Allá en México está el embajador venezolano Salazar que junto con unos civiles ya están oliéndole la enfermedad a mi comandante en jefe. Y esos pueden estar preparando un golpe de Estado. Y tú sabes lo que eso puede significar. Ahora entiendes mejor cuál es la situación en Venezuela, Leris. Hay mucha gente haciéndose rica a costa de la revolución. Me sorprende que la realidad sea tan distinta a lo que dicen los medios de comunicación de ayer. Bueno, por supuesto que no van a decir que hay un grupo de militares relacionados con el narcotráfico. El problema es muy grande, Arelis, y difícil de vencer porque involucra a toda la región. Es por eso que estoy acá en México, porque creo que puedo ayudar a desenmascarar las relaciones de estos generales con los carteles de acá. tomé una decisión. Me voy a meter en la política y voy a luchar desde la oposición. Digo, si en la Secretaría de Seguridad Pública nunca me dejaron hacer nada. Perdóname, pero dudo que como políticos. Si cambian las leyes, sí, y esa es la única manera, Rútila. A ver, ya estuviste con Fons, con Morejón. Ahora estos que regresaron están peor. ¿A qué partido te vas a inscribir al verde ambientalista? A ver, Rútila, en algún lado voy a encontrar gente que esté dispuesta a echarle ganas. Digo, no todos tienen que ser como los ardidos y corruptos estos de izquierda que se parecen más a la derecha o no todos tienen que ser como los rateros de siempre, como los silva de la Garza. Ramiro, tienes miles de razones para estar contento y estás preocupado. Todo está caminando bien, mi querida Eva. ¿Entonces? Pero, me preocupa nuestro amigo. Su salud está empeorando. ¿De casualidad no tienes a nadie en la Secretaría de Salud que nos ayude con lo del trasplante de su riñón? Espero que cambies de opinión. A mis socios y les gusta mi cantón. Había pensado en invitarlos al business del petróleo para que los conocieras, pero después pensé que este primer negocio lo va a hacer con esperanza nada más. menos inversionistas, más dinero. Principios básicos de negocios. No hay más si es tan fácil. Precisamente de eso yo quería hablarles. Parece que las cosas no van a ser tan fáciles como venían siendo. De casualidad en Nueva York me encontré a un profesor que me dio clases en Houston. Resulta que el hombre ahora trabaja para los países del Golfo Pérsico en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Algún sapo? Algún sapo infiltrado de la petrolera venezolana que vino a abrir la bocota sobre las operaciones que estamos haciendo en Altamar. Y al profe no le dan los números. Parece que las cuentas no le cuadran. ¡Gracias!